María, ¿soy yo? ¿Pero qué te han hecho? Pues hoy hemos grabado cuando Fermín intenta salvar a María y llega el psiquiátrico y se tiene que enfrentar a los heladores que claro no quieren y al director del centro que intenta evitar a toda costa que María salga del psiquiátrico. No creo que verle a usted sea lo mejor para ella. Por favor, dígale de mi parte que voy a hacer todo lo posible por sacarla de aquí y llevarla con su hijo. Hay que hacer más tomas para poder ver todos los detalles de los golpes, de los forcejeos. Normalmente se plantea en planos abiertos, en cortos, luego los detalles y tenemos que hacer paradas para poner la sangre y para que quede lo más verídico posible. Se monta lo que es una coreografía, una coreografía tanto a la gente como que luego los que van a hacer la secuencia. Entonces se monta tanto la coreografía de aquí fuera como la de los golpes que se vayan a hacer y ensayo y ensayo y ensayo. Si es con especialistas es mucho más fácil, ¿no? Pero si luego ya la secuencia es con actores como aquí, pues se hace porque los actores sepan sacar abrazos, las posiciones y que, en fin, y tener cuidado. Claro, me da mucho prepararlos y lo preparamos entre nosotros, entre especialistas, que sí. Sí, de los actores. Entonces ya necesitamos nuestro ensayo con ellos para practicar los golpes y también es muy importante el espacio. Dependiendo del espacio que tengamos, pues enfocamos la pelea de una manera o de otra. ¿Qué le has hecho? ¡Hijo de puta! No te conviene. Podría denunciarte por intento de secuestro de una paciente. No te lo pongas más difícil. Y lárgate. ¡Hijo de puta! Gracias.